Hola amigos, hoy voy a abrir un DualShock número 4 Antes de Cristo, vamos a abrirlo Tengo curiosidad de ver como es este DualShock Creo que tenía un abre fácil y yo utilizo un destornillador Soy un puto bruto, tío Soy un bruto de mierda, tío Joder, ahora, a ver como quito yo esto de aquí Bueno, en fin, vamos a abrirlo A ver, como es esto Bueno, coño Voy a abrirlo un momento Ok, aquí tenemos el precinto Y vamos a... madre mía ¿Cómo se sentirán ahora esos haters que decían que yo no tenía dinero para comprarme consolas modernas o lo que sea? No, amigo, lo que pasa es que yo hago las cosas si me apetece Vale, bueno, aquí tenemos mi maravilloso DualShock DualShock, shock, shock it down Hostia, tiene manuales, no, no tiene una mierda, eh No trae nada, no trae ni el cargador ya Buah, qué dices, mira Buah, qué bonito, eh Qué guapo, tío Eso sí, el package es mucho mejor que el del DualSense Las cosas como son O sea, tiene un orden mucho más bonito que el puto DualSense Que tienes que... Tiene una puta caja en medio que es más difícil recolocarla después, tío Y bueno, el de Xbox sí que está de puta madre O sea, sí me molan los mandos blancos Y eso que no soy de consolas blancas El de Xbox, por ejemplo, también me gusta la hostia, eh Porque el de Xbox te permite también recolocarlo al igual que el DualShock 4 Fijaos O sea, mirad Esto lo coloco así un poquito Lo hago así Bueno, y me trae pilas, mire, me trae pilas Lo hago así Lo hago así una cosita... Una cosita sexy Así, ¿lo veis? Y... Cerrado Y este, simplemente, sería Abro aquí Y lo meto dentro Y ya estaría otra vez en su sitio O sea, es fácil Y sin embargo, el más complicado es este cabrón Que tengo que quitar la caja Ahí dentro de esta caja Otra caja Y meterlo dentro de esa caja Tócate los huevos Me cago en todo Puta Sony